Fuimos, creo que, entrando en un nivel en el cual a lo largo del partido, que fue el primer tiempo, a pesar de que fuimos ganando, el equipo no encontró lo que venía siendo, sobre todo después del partido de Liga. Obviamente tendrá que corregir el cuerpo técnico, tendrá que cada uno de los jugadores asumir la responsabilidad y tratar del siguiente partido, pues, que no tener una gran presentación como lo hicieron ante Liga. Hay razones, Luis Fernando, como para poder explicar la falsa presentación. Dentro de esas quisiera, porque me han contado un poco cómo fue la historia que nos cuenta sobre la cancha, sobre el reclamo que el Cuenca hace, sobre las justificaciones erradas de Liga Pro, sobre el estado de la cancha, en fin. ¿Cómo viene esa parte? ¿Dentro puede ser esa una de las razones o qué otras razones han encontrado para que se configure un poco este tema de la falsa presentación? Mira, yo te le digo personalmente, creo que no, si bien es cierto, la cancha no era apta para un partido de Liga Pro, yo creo que la cancha es para los dos y ahí es donde tanto el jugador como el nivel de plantel y nivel de jerarquía un poco tiene que salir a reducir, a pesar de que las circunstancias pueden ser complejas. La cancha no estaba bien, pero no estaba bien para nosotros ni para Libertad. Y creo que en eso Libertad tuvo, primero, la predisposición y las ganas de hacer un gran partido y, segundo, poco a poco fue identificando cómo darlo vuelta, porque inclusive estuvimos en ventaja, y nosotros no tuvimos esa capacidad estratégica ni tampoco esa inercia ganadora que nos lleve a un poco solidificar el segundo triunfo de la temporada. Y eso hay que aceptarlo, creo que eso no puede volver a pasar, más aún cuando los objetivos, tanto del plantel como de todos quienes estamos hoy en mi cuenca, es ser protagonista. El hecho que haya llegado esta falsa presentación, este tropiezo, a tan pocos días del partido con Sudamericana, ¿cómo se interpreta o cómo puede incidir, Luis Fernando? No, yo creo que lo hay que tomarlo para bien. En este plantel lo que tiene de positivo es que las derrotas o circunstancias de un partido desfavorable siempre lo toman para bien. Ya nos pasó ante Liga en su momento con la Copa de Campeones y lo lograron revertir en un partido muy importante al inicio del torneo. Y yo creo que esta no va a ser la excepción, creo que el grupo está consciente de lo que puede mejorar y está consciente de lo que estamos en juego el día jueves. Creo que es un paso muy importante para la institución y creo que para este plantel de jugadores el poder volver a una Copa Sudamericana y creo que la idea es siempre poder llegar a pasar esa fase porque sería un hito y un logro importante por todo lo que significa desde la parte deportiva hasta la parte financiera. Profundizando esa parte, Luis Fernando, de qué es lo que está en juego el jueves, ¿cuán relevante es, cuán importante es? Cuéntanos un poco hasta qué punto puede llegar a ser trascendente, no solamente en el año del Cuenca, sino tal vez hasta en la vida del Cuenca al avanzar esta fase. Hoy creo que lo más importante para nosotros es un poco identificar la parte deportiva, pero si bien es cierto siempre la parte deportiva va alineada a la parte financiera y sabemos que la posibilidad de clasificar el jueves te da un ingreso muy importante para el club, que realmente hoy lo necesita más que nunca por las obligaciones contractuales con el plantel y también por las obligaciones que tenemos en ir superando o ir estabilizando al club. Creo que ya se ha dado un primer paso que fue el año pasado, este año nos hemos enfocado en dar el siguiente paso y por eso hicimos el esfuerzo de tener un gran plantel para esta temporada, no solamente en calidad, sino también en cantidad y eso obliga a que, obviamente, todos quienes estemos hoy dentro del club le demos mucha importancia a este torneo, al torneo de Copa Sudamericana, sabiendo que de dar el paso, pues seguramente el club va a estar tanto en lo deportivo, mucho mejor y no se diga en la parte financiera. Luis Fernando, acudiendo a toda tu experiencia como jugador, con el abrazo para ti, ¿qué se hace cuando ocurre algo así? Sí, estás en un torneo que no tuvo casi nada de amistoso como la Copa Edgardo Bausa, pero después ves que te sientes competitivo en los cuatro partidos, más allá de cómo terminó esa final, empiezas el campeonato, ganas un duelo súper importante contra un adversario tremendamente difícil como Liga, dices, bueno, estoy competitivo, ya me empiezo a convencer y después tropiezas contra alguien que teóricamente, sin desmerecer a nadie, podías llegar a competir mejor. ¿Qué hace el jugador? ¿Qué puede hacer el cuerpo técnico, dada tu experiencia, más allá de qué es lo que efectivamente pueden haber hecho? ¿Cómo estructuras un camino de recuperación básicamente psicológica para volver a la misma senda? Bueno, creo que es importante mencionar que a veces puedes perder, inclusive jugando bien, y es parte de lo que es la competencia, ¿no? Yo no me quisiera tanto enfocar en los resultados, que sin lugar a dudas es negativo para nosotros, pero lo que más me enfoco fue en el rendimiento del equipo y ahí es donde creo que no estuvimos a la altura, ¿no? Porque igual puedes jugar bastante bien y puedes perder el partido, pero te deja una cierta tranquilidad el saber que el funcionamiento del equipo fue correcto. En ese sentido lo que creo que se debe hacer es dar la vuelta rápidamente, la página rápidamente, saber que simplemente fue un día que no fue positivo, unir al grupo como se lo ha hecho creo que en estos días y saber darle la importancia del caso, lo que significa esta semana, limpiarse la cara, como decimos nosotros, a nivel futbolístico de lo que fue ese partido y buscar nuevamente, encontrar las herramientas y la capacidad estratégica de poder llegar a tener un planteamiento y un rendimiento diferente a lo que fue el partido anterior el día jueves. Creo que eso va a ser lo importante ahora, siempre siendo positivos y sabiendo que es una final y las finales hay que llegar de la mejor forma tanto desde la parte emocional, psicológica y desde la parte deportiva que es lo que se ha trabajado en estos días con el cuerpo técnico. Y Luis, en esa parte justamente cuando uno acude o apela a tu experiencia a lo que ha ocurrido, ¿cómo puedes describir o contar el rol de los líderes después de partidos de estas características? El rol de aquellos que toman la voz en el vestuario y dicen, panas, no puede volver a pasar algo así, está bien, puede ser un paso en falso, temprano, corregible. Ayer bromeamos con Andrés y con Diego Martínez, decíamos como en la Fórmula 1, los tokens, no puedes cambiar 30 veces de motor, tienes dos o tres en el año, no más que eso. Te comes una vida, perfecto, pero hay que buscar la siguiente. ¿Cómo el líder tiene que encarar este momento? Y no sé si nos puedes contar cómo lo han hecho a tu criterio. Bueno, efectivamente, creo que los líderes marcan siempre sobre todo la sabiduría o la actitud y la predisposición para superar un momento negativo. Ahí es donde tanto la tranquilidad y el positivismo puede ejercer una forma de ser reactivo ante un suceso así. Nosotros tenemos grandes líderes, creo yo, que ya han tenido experiencia de haber vivido esos momentos y creo que eso va a ayudar para hacer de manera correcta el volver a entrar en otra línea, porque si bien es cierto, si hubiéramos ganado contra la libertad, hoy capaz la confianza sería excesiva y capaz no te preparas para un partido como el jueves. Hoy creo que la tensión y la presión de alguna manera hace que tanto los líderes como los jugadores jóvenes la sientan y al mismo tiempo sirva de impulso para estar concentrados, para saber que que hay que tener un partido de 10 puntos si quieres clasificar, que tenemos posibilidades, sí, hemos visto en estas primeras dos fechas que en el torneo de Liga Pro ningún equipo por ahí ha marcado diferencias de opción de Nacional que ganó sus primeros dos partidos, pero después hemos visto que inclusive con mejor nivel ha habido partidos que se han perdido de otros equipos y eso hace que pensemos que puedes a veces tener ese tipo de circunstancias y no perder terreno. Creo que hoy en Liga Pro no hemos perdido terreno por los resultados que se han dado, pero en un partido definitorio como el que es contra Melec pues tienes que hacer un partido de 100 puntos, de ahí el liderazgo, la confianza y la jerarquía del jugador en cancha tiene que quedarse para poder llegar a ese objetivo. Luis Fernando, ¿qué tal? Buen día, qué gusto saludarlo. Dentro de cinco días usted cumple 15 meses en el cargo de director deportivo. Usted llegó allá por diciembre de 2021 y llegó en una situación bastante turbulente, entiendo que hoy incluso jugando con Mebol Sudamericana los aires son otros, pero ¿cómo evalúa tanto a nivel de resultados deportivos como a nivel personal estos ya casi 15 meses con el equipo del Expreso Austral? Un saludo Sebastián, muy cordial. Bueno, creo que han sido 15 meses de mucho trabajo de tratar de aparte de hacer un trabajo desde la parte deportiva también estructurar de mejor manera lo que es la institución creando factores que sean mucho más importantes para la estabilidad institucional del club. Creo que ha sido positivo, pero siempre uno anhela poder cumplir más objetivos. Ya hicimos un primer año en el cual se logró estabilizar al club, volver a pensar en torneos internacionales, tener un rendimiento del plantel en la parte deportiva adecuada por la historia del club, pero hoy se piensa en más, se piensa en cómo el 2023 logró el objetivo, logramos el objetivo de ir a una libertadores, cómo en la sudamericana logramos pasar la fase y tratar de ir a una fase de grupos y de esa manera acelerar los procesos de recuperación de la institución. Creo que eso nos trazamos todos, los jugadores también lo tienen en su cabeza por palabras de ellos mismos que quieren marcar una diferencia y volver a repetir instancias de protagonismo que el club ha tenido en su historia y eso es bueno, eso es positivo porque se maneja un mismo diálogo, mismos objetivos y hay que trabajar para conseguir eso. Creo que en estos 15 meses la idea es pues obviamente seguir avanzando y vamos a exigirnos al máximo para que se dé de esa manera. Fernando, uno siempre le pregunta a los jugadores antes de partidos importantes, de partidos decisivos, ¿cómo se duerme? Si se logra conciliar el sueño, si es más fácil, si es más difícil, ¿cómo transcurren esos días previos al partido decisivo, una final, porque lo del jueves es una final, un clásico y demás? Afuera de la cancha, en el rol de director deportivo habiendo jugado clásicos, habiendo jugado finales, habiendo jugado partidos por campeonato, ¿se concibe el sueño de forma normal o hay una presión extra a lo largo de estos días? Te puedo decir una opinión personal, Sebas, que siempre tuve esa experiencia de durante los juegos previos de poder estar tranquilo, que también se hace un trabajo, uno piensa que por ahí se entrena la parte solamente deportiva y no, yo creo que también se entrena la parte psicológica, la parte emocional, el poder visualizar, el tema de la visualización se utiliza mucho en el fútbol y eso me pasó durante mi época de futbolista, creo yo, cuando no pude dormir fue cuando no se dio un resultado o tuve un mal partido, creo que a partir de ahí se da el tema de no poder dormir porque piensas o te cuestionas mucho qué pude haber hecho mejor, por qué jugué este partido así y eso le pasa creo al futbolista, creo que desde el día viernes me pasó a mí, hubo dos días que no concilé muy bien el sueño y fue pensando en por qué se dio el partido de esa manera y creo que al futbolista o al cuerpo técnico también le pasa por ahí, después ya lo que es previo al partido creo que uno se mentaliza, se visualiza, se proyecta, trabaja la parte emocional, si tienes un coach lo haces y te enfocas para poder llegar de la mejor forma pero creería yo por la experiencia que te digo antes de un partido importante como podría ser el día jueves si lo entrenas bien desde la parte emocional y psicológica vas a descansar bien porque sabes que tu descanso es esencial para llegar al 100% para ese partido. Y en esa misma línea Luis Fernando, ¿qué se habla del partido? Con Gabriel, con el profesor del día, con los jugadores, ¿se habla del partido? ¿se habla quizás de lo que se juega en el jueves de la importancia que tiene a nivel institucional este partido sudamericano? Sí, sí, sin duda se habla te digo la verdad no he hablado hoy recién vamos a tener una charla después de la práctica yo suelo suelo tener dentro de esta posición dentro de este rol dejar al plantel y al cuerpo técnico un poco que pasen unos días para que pase esa situación del resultado del día viernes. el día viernes han pasado ya tres días sábado y domingo el domingo se volvió a entrenar el equipo hoy tienen entrenamiento acá en el estadio y seguramente va a ser la práctica del fútbol pero te digo la conversación de hoy va a ser enfocada a lo que justamente al partido del jueves ya creo que se limpia un poco el partido del viernes se piensa en lo que va a ser el día jueves y creo yo que el cuerpo técnico habrá sacado sus propias conclusiones de lo negativo que se dio en el partido anterior de lo positivo si hubiera algo positivo de ese partido para tratar de enfocar al equipo y al plantel y a todos en esa consigna de poder llegar a esa clasificación tan anhelada que sería algo fabuloso para el equipo Luis Fernando me contaban que van a viajar en avión a Guayaquil cosa que no es muy convencional por la cercanía ¿qué los motivó a eso? ¿es un tema de simple comodidad del grupo o el tema también del riesgo con la vialidad que Cuenca está en jaque con las conexiones a diferentes ciudades? A ver te diría que los dos son factores importantes dentro de esa logística pero la verdad fue una decisión de la dirección deportiva pensando en que el jugador sienta el nivel logístico el nivel de tratamiento que cuando un jugador está jugando torneos internacionales yo siempre digo si tú logras objetivos y logras tener resultados positivos tu entorno comienza a cambiar y tu entorno precisamente es darle al jugador el trato de lo que significa una copa suamericana entonces se fue pensando en eso en que el jugador lo sienta así y bueno ya ha pasado mucho acá en Cuenca que no hemos tenido la posibilidad en los viajes de torneo local de a veces nos ha tocado ir en bus a veces cuando se puede en avión pero va relativamente mucho de la mano del momento de que el jugador también se vaya ganando ese nivel de competencia y todos sabemos que a nivel sudamericano a nivel torneo internacional siempre el tratamiento entonces se opta por darle lo mejor ahora se optó por viajar un día antes en avión para que lleguen tranquilos para que puedan descansar el día de la noche previa y bueno después el regreso tendremos en bus porque logísticamente no podemos tener el regreso en vuelo pero pensando en que ya tenemos que ganarle un día al partido de lunes contra Pumbayá pero paso a paso y la idea era que el jugador sienta ese apoyo por parte del club desde la parte logística y pues esperemos que eso sirva también para que se logre el objetivo Justamente en referencia a algunos otros temas Luis Fernando algunas preguntas puntuales ¿Dónde? Sobre esto justamente y es así Luis Fernando el jugador lo siente o sea cuando viaja en avión se siente más importante el jugador en el buen sentido lo digo ¿no? Sí ¿no? Sin lugar a dudas te puedo decir Pablo José la verdad que el jugador lo siente porque de alguna manera sabe que comienza a cambiar pero uno tuvo la oportunidad de estar en clubes importantes que a veces esto puede decirse que que es parte de ¿no? porque los clubes grandes de alguna manera su tratamiento siempre va a ser enfocado en el alto rendimiento y en la selección pero a veces también nos tocó vivir estar en situaciones que por la situación del club o lo que sea por el nivel económico te toca viajar en bus 10-12 horas pero el jugador siente ese respaldo siente cuando tiene que viajar en bus que es duro que asimilarlo le cuesta pero también siente que cuando siente el respaldo de la institución en ese sentido también llega de la mejor forma desde la parte física porque no es lo mismo un jugador que viaje 12 horas a jugar un partido de 24 horas a que viaje en avión y descanse para un partido de 24 horas creo que el jugador lo siente y lo sabe reconocer esperemos que esto sirva para que el plantel se sienta confiado y motivado para el partido del jueves Luis Fernando y el partido de lunes con Cumbaya se juega a donde a esta altura hay confirmaciones definitivas o no si el partido está programado para jugarlo acá en el estadio Alejandro Serrano Avilar a las 7 de la noche el día lunes y bueno hemos tenido una conversación tanto con el organizador como la federación para que el día domingo a más tardar en la tarde noche pues el estadio pueda estar apto para comenzar a hacer el trabajo de 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 logística de lo que va a ser el partido del día lunes no hay ninguna opción ya del tema Sogues está garantizado que se juegue en Cuenca es un hecho no no podemos o sea podríamos aplicar el tema de Sogues siempre y cuando exista de acuerdo al reglamento de escenarios algo de fuerza mayor en el caso de fuerza mayor es cuando el estadio estaría inhabilitado por alguna circunstancia tanto de iluminación o de mal en el terreno de fuego bueno en este caso no no se podría dar porque el estadio Alejandro Serrano está habilitado por está correctamente habilitado en Liga Pro y tendría que esperarse hasta el día domingo después del concierto para ver si si no estuviera en condiciones entonces a nivel logístico es imposible anhelamos que el concierto se dé dentro de lo normal se anuncia que va a haber una especie de padding dentro del terreno de juego para que no se vea afectada y bueno esperamos que esté bien para el día lunes Luis Fernando en otro tema ¿cómo está lo de Luis Felipe Fernández Salvador? ¿llegó ya un acuerdo con el Cuenca? ¿va a ser nuevo jugador del equipo? ¿están en negociaciones? porque bueno nos contaban que venía entrenando ya varias semanas debe ser ya un mes a esta fecha estamos en negociación con él y su agente lo importante fue que la semana anterior se determinó que si vamos a buscar contar con él y bueno en este momento estamos en una etapa de negociación en la cual esperamos culminarle esta semana para ya poderlo tener con un contrato firmado ¿cuáles son las opciones? me contaban que la única dubitación podría ser o la duda en la negociación sería el tema del tiempo del contrato que el otro estaría como que más o menos sobrellevado ya? si yo creo que los términos ya están prácticamente definidos lo complicado no lo complicado sino es que tanto el jugador como su agente nos piden un porcentaje por si acaso por si se diera una futura venta y bueno en ese sentido estamos evaluando la posibilidad de aceptarlo para que el jugador tenga un contrato a largo plazo y de esa manera también sea un activo para el club en el futuro muy bien Luis Fernando yo no sé si esto está dentro de su alcance a mí la verdad me ha parecido un tema muy delicado que dos equipos de una misma provincia hayan llegado a un punto y quiero entender que fue un punto de no acuerdo o sea o asumo que es un punto de no acuerdo en este tema de la deuda que Gualaseo tiene con el Cuenca y que llevó a que el Cuenca pida el pago en la federación suspendan a Gualaseo y Gualaseo no puede contar con jugadores en el inicio del campeonato en las dos primeras fechas conoce usted si está dentro de su rango de conocimiento si ya hay un acuerdo como se ha podido filtrar si ya finalmente pudieron llegar a buen puerto en ese acuerdo que el Cuenca llamativamente hoy está del otro lado no del lado de tener que cumplir sino de pedir que cumplan y no sé cómo el Cuenca ha llevado adelante estas negociaciones perdón con Gualaseo si ya están acordadas bueno sí efectivamente nosotros hemos tenido hoy por hoy mucha comunicación con la gente de Gualaseo inclusive desde el año anterior donde inició el proceso de cobrar los derechos de formación del poder Ángelo Mina y a partir de ahí nunca se pudo dar soluciones desde la parte financiera yo traté de buscar en su momento una solución deportiva a través de un requerimiento que teníamos de un jugador de Gualaseo pero no se pudo dar efectivamente tratando de buscarle una solución tanto deportiva como financiera a este caso y bueno hoy por hoy estamos en la fase final de llegar a un acuerdo prácticamente estaría cerrado entre el día de hoy o mañana esperamos que que se den las firmas correspondientes del acuerdo la idea era tratar de ayudar también a Gualaseo porque nosotros también hemos estado a veces en esas circunstancias de cancelar derechos de formación y hemos llegado a un acuerdo se ha proyectado un plan de pagos que esperemos se cumpla de la manera que la directiva de Gualaseo lo ha propuesto y nosotros lo hemos contrapropuesto por así decirlo y creo que con eso también se ayuda o nos ayudamos mutuamente en el sentido de este caso en particular Luis Fernando volviendo al tema de Fernández Salvador juega de Saritama él es un Saritama con la mitad de la cancha un interior o un poquito más cerca del arco contrario le dicen figura ¿no? es un jugador que justamente puede jugar en las dos posiciones tanto de enganche como volante interior mixto ese fue un poco la experiencia que él tiene o la trayectoria que ha tenido en el college en la MPS de Vancouver con Next 23 que es la categoría de reserva de Vancouver y bueno creo que es joven tiene una gran proyección esperamos que podamos cerrar el tema de su contratación y pues tenga la posibilidad de competir con todos sus compañeros y que que particularmente perdona Sebas una cosa cortita sobre esto que particularmente ves de él por qué eligió venir estaba difícil quedarse en Vancouver o que para ti cuál fue el motivo por el cual él se ubica se somete a una prueba acuerda quiero acordar un contrato largo porque si lo eligieron en un draft quiere decir que vieron algo bueno nosotros habíamos hecho también un scouting de algunos jugadores que están que son ecuatorianos que están en ligas digamos un poco más importantes como la MLS en su momento han venido muchos jugadores que han estado en formativas o o inferiores de equipos de la MLS a aprobarse acá hemos entendido contacto lo de lo de Pipe lo de Luis Felipe se dio de esa manera habíamos analizado sus videos quedó en libertad de acción al final de la temporada de este año con Vancouver y bueno se inició la conversación o las negociaciones en ver la posibilidad de vincularse acá la verdad nos sorprendió que que haya aceptado venir para verlo por así decirlo una prueba porque a veces la información es muy corta en las plataformas de 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 instato o deportivas de lo que ha hecho en cancha y bueno él estuvo dispuesto a venir a jugársela a buscar un espacio y creo que a partir de las semanas de entrenamiento fue ganando ese espacio hasta que el cuerpo técnico decidió pues que si lo tomáramos en cuenta la estructura deportiva y hoy estamos en la fase de finalización de negociación de su contrato y esperamos cerrarlo En torno a esto Luis Fernando con Fernández Salvador se cierra el mercado de pases del Cuenca o puede haber por ahí alguna sorpresa más porque lo hemos hablado varias veces y varias veces hemos tenido la idea de que ya está cerrado el mercado de pases pero puede haber siempre algo más ¿es el caso que es o sería el último jugador del plantel? Inicialmente sí nosotros hemos considerado que ya tenemos alrededor de tenemos una plantilla de 33 jugadores y cerramos a Luis Felipe cuatro de ellos obviamente son juveniles pero estaríamos prácticamente teniendo 28 o 29 jugadores de primer plantel y ahí estaríamos cerrando a no ser que no sé que se diera alguna posibilidad con un jugador de que pueda salir o alguna posibilidad pero la idea es mantener este plantel por la última contratación y a partir de ahí pensar en poder encarar todos los torneos que tenemos para esta temporada Luis Fernando sí la última después del sudamericano llegó algo por Córdoba Luis Fernando sí tuvimos algunas ofertas no creo que llenaron la expectativa que teníamos desde la parte tanto deportiva como financiera lo de Luis Mario hay que tratarlo de irlo llevando con cautela porque es un chico muy joven hay que no solamente pensar en la parte como institución al favorecerse o al beneficiarse con una transferencia sino también con una consolidación a futuro creemos que estos seis meses nos puede servir y también le puede servir a él para el mundial ojalá pueda estar tomado en cuenta así que hemos decidido esperar este semestre sabiendo lo que tenemos por delante le quería consultar Luis Fernando para el tema de Fernando de Salvador el espacio que liberó Mateo Zambrano que va cedido a Independiente Juniors permite también el tema en Liga Pro ¿es así? sí efectivamente eso es lo que se pudo dar a través de la transferencia de Mateo a IDB Junior se generó un espacio y a partir de ahí pues hemos podido también tomar o el cuerpo técnico tomar la decisión de poder contar con Luis Felipe para que esté dentro del plantel Independiente Juniors ¿pagó algo por Mateo Zambrano por ese préstamo? Mateo Zambrano fue una una decisión compartida de un pedido de Independiente Juniors ni un pedido del jugador de poder tener más minutos se hizo un contrato a préstamo gratuito con opción a compra obviamente nosotros no queríamos que se vaya pero ante el deseo del jugador y ante la posibilidad de del club independiente pues se hizo un arreglo con opción a compra y aparte amplio contrato con el Cuenca y efectivamente tiene dos años más de contrato con nosotros Luis Fernando gracias por el tiempo gracias por la información y por habernos contado algunas cosas de lo que pasa en el Cuenca un abrazo muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda la hecha que esté muy bien buenos días Luis Fernando Saritama conversando con nosotros el director deportivo del Cuenca actualizando novedades del cuadro rojo Fernández Salvador a punto de ser ya de acordar digamos terminos con el Cuenca confirma el acuerdo con Gualaseo y bueno se juega con Cumbaya el lunes en el Serrano Aguilar también a riesgo de que pero no confirmó eso dijo garantizado no o sea ahora sí garantizado pero no pueden pero ya logísticamente no pueden hacer a ver si podrían si es que no les dan el estadio tienen que jugar en otro lado por fuerza mayor es la única razón a ver estamos claros que si hasta el domingo a la tarde noche ven que el escenario del concierto del sábado está a la mitad van a tener que correr para irse a Sogues pero va a ser un drama ah no es posible que el Cuenca juegue sin sus auspiciantes me contaban que es todo un tema poder trabajar en un estadio la logística las vallas en fin bueno por lo pronto es Cuenca o sea la opción de que se juegue en a Sogues si se da será un tema emergente y sobre la hora sobre la hora y rarísimo pero por ahora es en Cuenca yo creo que se va a poder jugar o sea logísticamente hablando debería estar para que puedan retirar ese escenario lo que si no se sabe es el tema de la cancha como esté porque es muy normal mira toda la inversión que Deportivo Cuenca ha tenido que hacer en este camino último de los últimos quizás 14, 18 meses para parecer un club de fútbol ya parece un club de fútbol como arma sus contratos como negocia como no se ante cualquier solicitud como inclusive si finaliza el contrato con un jugador puede llevarse algún tipo de de rédito económico 5 años Luis Mario Córdoba habría sido vendido en 30 mil dólares por 4 frijoles o por 5 naranjas o por lo que les hayan ofrecido es la gran verdad